Es de la mañana con 3 minutos, un lunes bastante movido, cumpleaños del operador, muchísima información, mil disculpas a la gente que me está haciendo algunas preguntas por Whatsapp, no puedo responder personalmente porque es imposible. Tengo visitas en la radio, está Euge, la sabrosera, ¿cómo lo vea Euge? Buen día. Buenos días Gustavo, hoy vinimos con la... ¿no vine con las manos vacías? Bueno, yo le iba a preguntar justo eso, usted que es futura locutora, seguramente se va a integrar a esta apasionante familia de los medios, ¿qué ha traído hoy? ¿Hizo alguna nota? Hoy traje dos notas importantísimas, de Wally, Mercado, de Sabroso, y de Marcelo y Mario Loyola, los chicos que componen Sabroso. Bien, Marcelo Setembrini sería, ¿no? Claro. Y Mario Loyola. ¿Cuánto hiciste esta nota? El sábado pasado. ¿Dónde? En Margarita, en Córdoba. En Córdoba, o sea, ¿donde actúas sabroso vas? Así es. Es, te digo porque me ha pasado, es muy difícil hacerle la nota al ídolo, ¿no? Sí. Porque te sale el fanático adentro. Sí, es que me puse muy nerviosa y, bueno, hice lo que pude. No, no, a mí me tocó una vez, dos veces hacerle notas a Diango, y en serio uno se pone, que le está haciendo la nota al ídolo. Vamos primero con, ¿qué? Vos la presentás, ¿eh? Bueno, vamos a presentar la nota de Gualdemar. Sí. Que bueno, que le agradezco porque me dio un minuto para que le haga una nota, unas preguntitas. Está bien. Gualdemar sería Guali. Guali, Guali. Claro, que están escuchando. Claro, Guali. Bueno, presentá la nota, dale. Hacés cuenta que tenés tu programa y estás presentando la nota, ahí pedíle al operador, dale. Bueno, vamos a presentar la nota de Guali Mercado en Margarita. Buenas noches, ¿cómo le va, señor Gualdemar? ¿Cómo estás, Gualdemar? Bueno, le quería preguntar cómo se siente en el grupo Sabroso, y que me comente cómo están preparando el disco nuevo, y su llegada Sabroso, cómo fue, si se siente a gusto y si va a seguir tocando en Sabroso. Por supuesto, antes que nada, saludo a la gente que compone el equipo ahí de la radio, y bueno, agradecerles por difundir nuestra música. Comentarles de paso, así brevemente, que estamos preparando un disco que va a ser en vivo, grabado en vivo, en distintos puntos del país. Bueno, que eso va a ser recién en mayo, así que... Y bueno, no, y contento por el presente de Sabroso, y en fin, por seguir trabajando de lo que a mí más me gusta, que es cantar, así que... Y bueno, y seguir viviéndome con toda la gente linda, los amigos, y toda la gente que sigue Sabroso, ¿no? Así que son una gran familia para mí, los quiero y los aprecio mucho, así que muy contento por todo eso. ¿Cuándo te vamos a tener por la zona, Guali? Pronto, pronto. La gente es grande, es larga la vuelta, así que bueno, pero vamos a estar pronto por ahí. Bueno, muchísimas gracias, ya, y te vamos a seguir escuchando, como siempre. Por supuesto, un beso grande, gracias a Blasich. Gracias, Guali. Bueno, ahí estaba, la nota con Guali, ¿qué te dice Blasich? Blasich, me dice, me hace renegar, porque yo le digo, es Blasiche, y él me dice Blasich, Blasich. Blasich o Blasich, es lo mismo, la E media, ahí, con mi hijita al final. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? A Marcelo Setembrini y Mario Loyola. Ya los chicos son, yo les agradezco, porque cada vez que voy al baile siempre te saludan. Y es más, le agradezco a Marcelo Setembrini porque yo presenté la última pausa acá en el baile de Inri Ville, gracias a él. Y a, bueno, y al locutor Alejandro. Sí, 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 sí. Bueno, presentala, dale. De a poco me van haciendo practicar, ¿viste? Así que ya voy a salir. Bueno, presentamos la nota de Marcelo Setembrini y Mario Loyola de Margarita. Bueno, buenas noches, Marcelo y Mario. Les quiero hacer una pregunta sobre... Derechos. Ah, sí, sí, para el grano directamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hola a toda la gente de ahí, de la radio, la gente que está escuchando. Inri Ville, por favor. Ah, la gente de Iri Valdicera, la gente de Valdicera, che. ¿Cuándo lo vamos a tener por la zona, Marcelo? Estamos por ahí. ¿Prontito? Prontito vamos a estar por ahí. Ya los extrañamos allá en la zona. Lindo baile el de Inri Ville. Estuvo hermoso, la verdad que muy lindo, sí. Bueno, comentame algo sobre el disco nuevo, lo que puedas comentarme, de qué se va a tratar, porque nos estamos enterando de que va a ser disco doble. Sí. ¿Vos querés que yo te cuente lo de este disco que viene o el otro de fin de año? Lo del disco nuevo. Lo del disco nuevo. No, no me adelanté tanto. ¿No querés que te adelanté tanto? Adelantame lo que quieras. No, no te voy a adelantar nada ahora, porque me dijiste que no. Bueno, es un disco, lo vamos a grabar en vivo, totalmente en vivo. Van a tener temas nuevos, obviamente. Muchos temas nuevos, porque calculo, al menos está pensado que sea un CD doble. ¿A qué lo llamás CD doble? Dos CD. ¿No? Bueno. ¿Entendés? Este... Y bueno, un disco doble, vamos a... Tener razón, tener razón. Tener razón, dije CD doble, es disco doble. No, son dos CD de audio. Vamos a ver, vamos a ver, puede ser que sean dos CD de audio, puede ser que sean dos CD de audio y un DVD, puede que sea un disco de audio, un CD de audio y un DVD. O sea, la verdad que lo estamos viendo, todo depende de cómo se comporte la gente cuando estemos grabando en plena grabación. En plena grabación vamos a ver cómo le damos el formato y demás, pero va a estar muy bueno eso. ¿Y la gira por dónde se va a realizar? La gira donde van a grabar el disco o DVD, como decían... Sí, mira, van a ser entre dos y tres semanas de grabación, vamos a recorrer los puntos más importantes del país, de las zonas que a nosotros, bueno, que nos apoyaron siempre y donde Sabroso convoca muy bien. Así que, bueno, va a ser una gira nacional, incluido Buenos Aires, incluido, bueno, varios, General Pico, incluido la zona de Marco Juárez, incluido la zona de Villa Mercedes, incluida la zona de La Rioja, incluido Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo vamos a hacer, pero la tenemos que grabar en todos lados. En las ciudades y también van a viajar al interior y los vamos a tener por allá grabando el CD nuevo. Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Algo vamos a inventar. Lo que pasa es que por ahí ya empieza la cuestión de celos, ¿qué? ¿Por qué no graban acá? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Lo que pasa es que no se puede, ¿viste? O sea, medio como que tenemos que destinar tres fines de semana para una grabación en vivo y en medio como no llegás en tres fines de semana a grabar en todos lados. Así que, bueno, algunos van a estar sorteados y salieron ganadores, digamos, de la presentación. Pero bueno, espero que no se enoje la gente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Setembrini. Mario Loyola, ¿querés saludar? No, bueno, pero asistí acá con el jefe, ¿qué voy a decir yo? Así que, no, pero bueno, ya lo he escuchado con todo él. Estamos muy ansiosos también por grabar otro disco más, otro bebé que salga y más en vivo, que sale toda la sangre sabrosa. Así que, bueno, les mandamos un saludo muy grande a la gente de Inrivilla y, bueno, pronto estaremos por ahí compartiendo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Marcelo. Y seguiremos escuchando la música del sabroso y que siga el buen gusto. Así es, que el buen gusto no se pierda jamás. Un beso grande a toda la zona. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenísimo. La primera nota que sé, ¿no? Sí, los nervios me comían. Bien. Bien, Euge, ahí todavía no sabía, Euge, que, o sea, no, no sabía difundir que están en Montevoy ahora. Claro. No, no, no sabía nada todavía. Así que dentro de poco los vas a ir a ver a Montevoy. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Gracias a los chicos de Sabroso y, bueno. La hora 10 con 11.